Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión, empezamos ya con programas de este 2024. Soy Lupillo González y para arrancar precisamente este 2024 vamos a darle espacio a la juventud, a los chavos, a los jóvenes y van a hacer una introspectiva a sus propios partidos políticos. Aquí tengo un amplio panel de jóvenes de diferentes partidos políticos y vamos a analizar si realmente los partidos políticos le están dando una auténtica apertura a la juventud. Pues esta mañana vamos a analizar si los partidos políticos realmente están tomando en cuenta a los jóvenes, que los dejen aportar, que les dejen tener realmente espacios, que puedan aportar ideas, que sus exigencias sean tomadas en cuenta. Todo esto lo vamos a analizar en este panel muy, muy interesante que tengo esta mañana con nosotros. Y le voy a dar la bienvenida a todos los jóvenes invitados que están aquí. Ana Sofía Álvarez, obviamente del sector juvenil de Movimiento Ciudadano, a la cual le agradezco mucho que sea esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Está por acá a mi izquierda Jesús Rubio, también del Partido Verde. Muchas gracias. Gracias Lupillo por la invitación. Alexis Pérez de El PRI. Gracias por estar esta mañana, Alexis. Gracias por la invitación. Y Edmundo Fuentes, también del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días Lupillo. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto saludarte. Igualmente a mis colegas juveniles a partir. Muchas gracias. Gracias. No, pues gracias a ustedes. Qué bueno que los jóvenes estén participando, tomando decisiones. Y pues esa, con eso empezaría esta mañana con la pregunta. Ana, tú decides participar en un partido como Movimiento Ciudadano. En el tiempo que llevas tú ahí, lo que tú has visto con los jóvenes de este partido, ¿percibes tú que hay una verdadera apertura? ¿Cómo participan los jóvenes dentro de tu partido? Pues, sinceramente, a lo largo de los años que yo he estado como participando en diferentes campañas y en diferentes proyectos políticos, puedo decir que sinceramente hay una verdadera apertura y hay un verdadero compromiso con los jóvenes, ¿no? Porque al igual que con las mujeres, hay una deuda histórica con nosotros los jóvenes. Porque como tú lo mencionabas hace un rato, a nosotros los jóvenes nos hablaban cada tres años para ir a poner las lonas, que no está mal. Es un inicio, ¿eh? Pero nos hablaban cada tres años y hasta ahí. Era de, pues órale, ten un bonche de volantes y te pago tanto, ¿no? Y era una participación política, pero ahora realmente a los jóvenes se nos toma en cuenta y en especial en Movimiento Ciudadano para poder tomar las decisiones, para poder tener esta apertura y tener este compromiso y asumir las responsabilidades que tenemos como sociedad y como, pues al final de cuentas, como país. En el caso del Partido Verde, Jesús, ¿cómo está la situación? ¿Realmente hay apertura para las ideas de los jóvenes? Sí, bueno, no por nada tenemos hoy en día al gobernador más joven en la historia de San Luis Potosí. Hemos estado recorriendo las cuatro regiones del Estado, en donde, pues la verdad, hemos estado viendo a los jóvenes participando activamente en la política, no solamente ahorita que ya se vienen los procesos electorales, sino durante ya estos años. Y pues están todos activos, la verdad, todos trabajando con mucha actitud, mucho ímpetu y todo gracias a los líderes que tenemos dentro del partido, que no han dejado a ningún joven solo. Están ahí apoyándonos día a día, hablando de mi experiencia personal en el Partido Verde. Siempre me dicen, adelante, ¿quién es nuestro apoyo? ¿Qué necesitas? Y es algo que, pues la verdad, me da mucha apertura a hacer muchas cosas con mi equipo de trabajo. Tenemos diferentes programas que vamos a llevar a cabo. La dirigencia estatal del Partido Verde a nivel juvenil, pues nos queremos identificar por eso, para estar trabajando no nomás en tiempos electorales, sino llevar también programas, diferentes acciones, activismo político y hacer que los jóvenes se interesen más. Porque lamentablemente, como lo decías y como lo decía ahorita mi compañera, pues antes nomás nos utilizaban cada crezaños o cada que se acordaban de nosotros. No, aquí la intención es prepararnos y también nosotros decir, pues yo también puedo tomar la batuta en algún puesto, ¿verdad? Y es algo que, la verdad, hemos tenido mucha apertura en este gobierno y pues también al interior del Estado. Perfecto. Alexis Pérez del PRI, ¿cómo ves la situación actual dentro de tu partido? ¿Sí se le está dando realmente apertura a la juventud? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre, el PRI históricamente siempre ha sido un partido que le abre las puertas a los jóvenes. De hecho, las capacitaciones que nosotros hemos hecho durante años han formado cuadros que hoy inclusive están en otros partidos, pero por algo se los llevan, porque el PRI ha formado buenos cuadros. Hoy en día, yo creo que sí hubo un momento o hubo momentos hace tiempo en el que el partido a lo mejor entró en una crisis. Digo, no es una cuestión de un secreto. Sin embargo, creo que desde nuestra dirigencia nacional y los diferentes actores políticos que participan hoy en día en el partido, como nuestro alcalde Enrique Galindo, como la nueva presidenta de nuestro partido, Sara Rocha Medina, han venido a impulsar justamente a los jóvenes. Yo diría que sí. Yo soy el representante de los jóvenes en el partido y todos los días estamos en mesas de decisiones. Entonces, yo le agradezco mucho a mi partido que retoma esa situación de darle la importancia que se merece a los jóvenes. Y como dice aquí la compañera de MC, no tiene nada de malo empezar en un partido pegando calcas o todo. Así, creo que así empezamos todos. Pero el chiste es que realmente se abran las oportunidades y hoy en día yo te puedo decir que en el PRI se están dando y estoy seguro que así va a seguir siendo. En Mundo Fuentes, ¿cómo están las cosas en el PAN? Bueno, te comento, Lupe, la verdad en Acción Nacional, pues bueno, los jóvenes estamos listos para este 2024. El partido está de puertas abiertas para las y los jóvenes. De hecho, lo vemos en el Comité Directivo Estatal. Casi la mayoría de los trabajadores que estamos ahorita ahí, pues somos jóvenes, con nuestra presidenta Bero Rodríguez, mujer, joven. Y pues bueno, ahora sí que estamos listos para dar la batalla. Como lo mencionaban nuestros compañeros, pues bueno, personalmente yo también empecé pegando calcas, publicidad y sin problema, o sea, pero también los jóvenes estamos para capacitarnos, estar preparándonos y más que nada, pues el día de mañana hasta salían las boletas, ¿no? Ahora sí, nosotros no somos el futuro, sino más que nada el presente. Te comento que desde la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, pues bueno, hacemos distintos foros, distintas capacitaciones. Más que nada ahorita, pues hoy en el tema electoral, estamos preparándonos y más que nada, sobre todo, también capacitándonos. Muy bien, pues muy interesante, ¿qué está la opinión de los jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de estos temas que estamos desarrollando? Vamos a hacer un corte y cuando regresamos les voy a preguntar, ¿qué tan exigentes son los jóvenes con sus dirigencias, con las decisiones que toman en las cúpulas? Ana Sofía, ¿qué tan inmiscuidos están los jóvenes, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, ante la toma de decisiones, realmente es colectiva la toma una cúpula? ¿Por qué esto pasa que en México realmente los militantes, y ahora te pregunto a ti, concretamente los jóvenes, ¿cómo le están exigiendo a sus partidos que realmente haya apertura? ¿Que haya una verdadera rendición de cuentas? ¿Qué hacen con el dinero que reciben los partidos? Y que realmente haya oportunidades para candidaturas, para las ideas de los jóvenes, para impulsar nuevos liderazgos. ¿Cómo le exige el joven a sus cúpulas? Pues creo que es importante siempre estar levantando el ánimo, y te agradezco este espacio porque justamente este espacio para nosotros es una manera de levantar la voz, y es justo esta oportunidad como nosotros representantes de cada partido y representantes de las y los jóvenes de todo el Estado. Y de manera particular acá en Movimiento Ciudadano, pues estamos dentro de la toma de decisiones nosotros los jóvenes. Estamos, digo, nuestra coordinadora estatal, Isa, pues toma las decisiones, pues también nuestra coordinadora nacional, Marianela, también, y la mayoría de los representantes somos jóvenes. Entonces, desde mujeres, desde hombres, todos somos jóvenes y siempre estamos en constante. Y es una parte muy particular que hay muchísima comunicación. Pero ¿cómo le exigen ustedes a los jerarcas de sus partidos que les rindan cuentas? ¿Cómo saben ustedes de una decisión importante que se va a tomar y que ustedes estén siendo parte de eso? Pues, como te comento, nosotros somos parte de tomar esas decisiones. Entonces, al estar dentro de estos, como vaya espacios a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de decir, bueno, esto se va para este lado, esto se destina a este municipio, estamos nosotros como jóvenes dentro de estas tomas de decisiones. Y es cuando podemos decir, ok, podemos ir con el resto de los jóvenes y decir, realmente se está haciendo esto y nos dijeron que se iba a hacer y entonces sí se está cumpliendo. O no se está cumpliendo, entonces, como jóvenes y como grupos, podemos buscar la manera y hay una apertura totalmente hacia nosotros para decir, ok, esto como jóvenes nosotros lo vemos que no está bien y nos escuchan y se toma la decisión en conjunto para llegar a un acuerdo, pues, amistoso. En el caso de ustedes, Jesús, ¿cómo influyen los jóvenes ante las decisiones que puedan tomar las cúpulas? Sí, mira, la verdad es que, pues, en el Partido Verde, nuestro dirigente estatal, Eloy Franklin, nos ha tomado mucho en cuenta, incluso antes de una toma de decisión, nos consulta, nos dice, ¿qué opinas de trabajar de esta manera, de a lo mejor hacer esto, de lo otro? Y, pues, es abierto a todo tipo de opinión. Algo que la verdad me impresionó mucho fue que yo a llegar a esta dirigencia, me dieran un banco de proyectos, me dijeron, chécalos y si te gustan, le damos para adelante. Es algo que la verdad me impresionó y dije, wow, o sea, nos están tomando realmente en cuenta. Y esto para todo tipo de decisiones que se están tomando, tenemos comunicación constante, no hay día, la verdad, en el que a lo mejor un mensaje, una llamada o vaya a la oficina y me reciban, siempre con los brazos abiertos y abiertos, pues, a escuchar, ahora sí, también a recibir opiniones de nuestra parte. Y la verdad, para todo tipo de programas que tenemos, ha habido un apoyo increíble. Así sea de, vamos a ir a la Huasteca Sur, ¿qué necesitan? Vamos a ir al altiplano, ¿qué necesitan? Y las OK, a ver, vamos a movernos para que puedas hacer tus actividades allá con todas las facilidades del mundo. La verdad, te digo, es increíble el apoyo y ahora sí que también, cómo nos toman en cuenta para ese tipo de decisiones. Así está, desde un proyecto hasta ahora sí, decisiones ya importantes como las que se vienen en este 2024. OK, muy bien. Algo que sí, creo que uno de los partidos que más en su momento se le ha criticado, tú lo mencionabas en el corte anterior, ha vivido momentos de crisis. Yo creo que uno de los partidos donde en su momento tuvo poca apertura para las decisiones de los jóvenes era muy, muy, muy de arriba y algo que se cuestiona es casi siempre los presidentes de los partidos son los que se quedan con las plurinominales, ¿no? En el caso de lo que se está viviendo en el PRI, ¿qué nos compartes? ¿Cómo le exigen los jóvenes a su cúpula? ¿Realmente están siendo tomados en cuenta? ¿Cómo están incidiendo en la toma de decisiones de tu partido? Pues mira, por ahí para comentarte, desde hace 10 años no había un dirigente juvenil en el PRI, en el Estado. Entonces ahí se ve el claro ejemplo de esa situación. Yo por eso estoy muy agradecido con mi alcalde y con mi presidenta del partido, porque ellos sí han dado apertura a los jóvenes. Yo te puedo decir, así como mis compañeros, en mi caso yo hablo muchas veces, digo, intento tampoco molestar de más, pero sí cuando son los proyectos, cuando son decisiones precisas o cuestiones que sí hay que hablar, siempre hablo con el alcalde, con la licenciada Sara, y somos tomados en cuenta y nos apoyan. Entonces, por eso te digo que hemos estado en las mesas de decisiones, ¿y cómo exigimos? Pues construyendo, haciendo política. Yo creo que el PRI, si algo tiene y en algo es especialista, es en eso, en generar cuadros que hagan realmente política. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues con nuestros mismos dirigentes lo hacemos. Platicamos, decimos y exigimos también que haya jóvenes en las boletas. Este año es más que importante y yo creo en que es renovarse o morir. Y yo creo que a nivel nacional se está renovando todo el partido, tomando en cuenta actores importantísimos y tomando su opinión y decisión, como en este caso aquí el primer priista del Estado, que es Enrique Galindo. Entonces, yo creo que sí se está dando muchísima apertura. En el ayuntamiento, un día date la vuelta el pillo, yo sé que lo has hecho, pero hay muchísimos jóvenes, hay muchos jóvenes en puestos clave, y eso es gracias al alcalde. Y ahora en el partido, te digo, no hubo dirigencia en 10 años, llegó la licenciada Sara Rocha y lo primero que hizo fue decir que las candidaturas iban a ser para mujeres y para jóvenes. Y nosotros estamos creyendo en eso porque nos lo están demostrando con hechos, con apoyos, con trabajo, con todas las capacitaciones que hicimos, pues obviamente es un recurso que se tiene que utilizar del partido. Muchas personas piensan que el partido, así como lo dicen desde la mañanera, que el PRI y el PAN somos ricos y tenemos mucho dinero y vamos y gastamos. Eso no es cierto. Eso es mentira. Digo, tú lo sabes. Al final de cuentas, quien tiene el gobierno es el que tiene el dinero. No, y las prerrogativas van en orden de las votaciones y Morena es quien recibe más dinero el día de hoy. Exactamente. Y van bajando. Entonces, ahorita en el partido no tenemos dinero. O sea, lo hacen con muchísimo esfuerzo. Entonces, realmente yo valoro por eso mucho mi partido. Voy a trabajar muchísimo como joven y yo estoy seguro que todas las redes jóvenes que hemos formado en estos meses a través de la apertura de los actores que ya mencioné, son muchísimos y estoy seguro que vamos a salir avantes. Perfecto. Bueno, Edmundo Fuentes, en el caso del PAN, que han tenido una desbandada, muchos se fueron precisamente a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está esa situación en el PAN? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Qué rol están jugando los jóvenes en el partido? ¿Se siguen tomando decisiones en la cúpula o hay apertura? Pues bueno, la verdad es que desde Acción Nacional existen más que nada distintos órganos colegiados desde nivel nacional. Nuestra Secretaria de Acción Juvenil Nacional, Deborah Martínez, igual nos ofrecen a todos los secretarios estatales para ver cómo va nuestra situación en cada estado. Igual a nivel estado, a nivel local, lo vemos desde nuestra comisión permanente, donde, pues bueno, tu servidor es parte de la comisión permanente, parte de la voz de los jóvenes. Y igualmente nuestro consejo estatal, pues bueno, ahí desde la secretaría, pues yo literalmente alzo la voz para, pues sí, ahora sí que se nos respete a nosotros. Pero si tienes en caso. Sí, claro. O sea, igual se ha batallado, igual como lo mencionaba mi compañero, en cuestiones de recursos y eso, pero pues bueno, hasta la fecha nos hemos mantenido pues bien en nuestro trabajo como secretaría. Igual aparte, pues también pedimos apoyo en cuestión de nuestros diputados locales, diputados federales, igual nuestros regidores. O sea, tenemos las puertas abiertas igualmente con nuestros funcionarios. Bueno, pues creo que hay mucho material, muchos temas que preguntar, pero bueno, pues tenemos que darle seguimiento al tiempo que tenemos en este programa. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para concluir este interesante panel, porque ahora les voy a preguntar algunas cosas concretamente de lo que deben de ajustar concretamente los partidos políticos en vísperas de lo que se viene en una importantísima elección en este 2024. Con eso vamos a concluir este enriquecedor programa. Pues se nos ha ido rápido el programa, muy interesante que estén participando los jóvenes. Yo los veo a todos muy motivados, me están sorprendiendo por lo que me han comentado de la apertura que hay en los partidos políticos, algo que no se veía hace años. Espero, espero realmente esto tenga un camino y que los jóvenes realmente sigan aportando, porque son el futuro de México. Para concluir, dos preguntas muy concretas les voy a hacer a cada uno de ustedes y espero que se avienten con todo. No tengan miedo a las diligencias. A ver, Ana Sofía, dentro de tu partido yo te veo muy contenta, muy motivada, hay apertura y todo, pero ¿qué es lo que tú consideras, que estamos hablando tanto a nivel nacional como en lo local, ¿dónde crees que Movimiento Ciudadano tiene que hacer algún ajuste? ¿Qué es lo que tú consideras que Movimiento Ciudadano debe de reforzar, si se le toma así, pensando en las próximas elecciones, y que tengan realmente un acercamiento con el elector, con la ciudadanía en general? ¿Dónde habría que apretar las tuercas? Pues, híjole, que no escuchen esto. No, 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 pero se trata para que lo cambien, ¿no? No, no es cierto. No, la verdad es que a mí, desde que pertenezco a Movimiento Ciudadano, es un proyecto en el que yo siempre he visto mucho futuro, ¿no? Y lo veo desde mi carrera, lo veo desde mi camino como activista desde hace siete años, y yo veo que en Movimiento Ciudadano tenemos un acercamiento muy bueno con la sociedad en general, pero a lo mejor sí faltaría un poquito más, ¿no? Porque nos encasillamos, incluso nosotros mismos pertenecientes a los partidos, nos encasillamos a hacer los eventos, pero no vamos más allá. No vamos y nos acercamos directamente con las personas. No vamos a tocar las casas y decir, ¿qué te hace falta, no? Como sociedad de que tan fácil, ¿no? Que sea ayer con el aire y todo afuera de mi trabajo, se rompió una luminaria. Entonces, ¿qué es lo que hace falta como sociedad que nosotros como partidos políticos en general podemos ofrecer y no solamente cada tres años para las elecciones, ¿no? Sino en general estar trabajando constantemente. Y ir más allá del partido. Exacto, exacto. Muy bien. Jesús Rubio, ¿cómo ves? ¿En dónde está esa oportunidad que el Partido Verde necesita apretar un poco las tuercas? Pues mira, la verdad es que en el Partido Verde, y pues en especial este movimiento que se llama el gallardismo, pues desde que entré a este proyecto me dijeron, este es un proyecto de trabajo, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y pues bueno, hemos estado haciendo ese trabajo. No lo hemos dejado de hacer desde el 2021, incluso pues años anteriores no se ha dejado de realizar. Yo creo que en donde debemos ahora sí que de ajustar es en no caer en esa confianza, en que podemos volver a repetir lo del 2021 sin trabajar. Aquí es pues 24-7 y pues nuestro líder nos lo ha inculcado así. Y tenemos un gobernador que trabaja todos los días a la semana, todas horas. Y pues bueno, creo que es ahí donde debemos poner un poquito de atención. En no confiarnos. En no confiarnos. Perfecto. Porque de lo contrario nos puede ir ahora sí que mal, pero pues estamos ahora sí que trabajando para no caer en eso. Ok, muy bien. ¿Qué mensaje le mandarías a las cúpulas? ¿Qué le falta? ¿Dónde consideras tú que hay que aceitar? ¿Dónde hay que alzar la voz y que se tome más en cuenta? Bueno, como te comentaba Lupillo, creo que se toma en cuenta nuestra opinión y hemos mencionado esas cuestiones. Eso que acaba de decir ella, de estar más cerca de la ciudadanía, es algo que el alcalde de nuestra capital nos lo dice. Bueno, eso sí lo están haciendo. ¿Qué no? Lo que no están haciendo seguramente es un poquito más de acercamiento, como dice ella, natural. Y es lo que nosotros hemos estado intentando hacer. Acercamiento, tocar las casas, preguntar qué hace falta, qué se puede gestionar, qué cuestiones podemos apoyar. Creo que eso haría falta, ¿no? Y quizás un poquito más de sensibilidad en el tema de la construcción política. Porque yo creo que lo que están haciendo desde la dirigencia estatal y nacional, que es de alguna forma una limpia del partido, creo que está bien, pero creo que tiene que llevarse a lo mejor de una forma un poquito más constructiva. Pero no creo que esté mal. En el caso del PAN, que ha tenido muchas fricciones, ¿cómo ves la situación? ¿Dónde hay que apretar los tornillos? Pues bueno, desde Acción Nacional, pues literal, como dices, lo pido apretar los tornillos, pues saliendo a las calles. Sí, ahora sí, mucha gente de que ya pasó el 21, se viene, ahorita estamos en el año 2024, de que ya ganamos. No, o sea, todos los días, pues bueno, desde Acción Nacional vivimos en campaña. Estamos tocando puertas, escuchando a la ciudadanía y más que nada, pues a los jóvenes, ¿no? A nosotros, ya que, como lo mencionábamos, pues somos el futuro más que nada, ¿sí? Y más que nada, este 2024, pues está habiendo que alrededor de 26 millones, entre 18 a 29 años, vamos a votar, ¿verdad? O sea, que son jóvenes. Y de esos 26 millones, el 3.9 millones son jóvenes que van a votar por primera vez, ¿sí? Ahora sí que más que nada los jóvenes, pues debemos estar más bien informados en cuestión de redes sociales, qué está pasando con nuestro Estado, qué está pasando con nuestro país a nivel local, etcétera. Pero yo siento que todos los días vivimos en campañas y escuchar a la ciudadanía 24-7, sus necesidades más que nada. Y más nosotros como jóvenes, pues, ¿qué necesitamos, no? O sea, ¿qué nos hace falta, verdad? Ahora sí que yo dije que son temas importantes no dejar de, como lo mencionaron mis amigos, no descansar y pues estar 24 en la calle. Para concluir el programa, obviamente hay una pregunta obligada que les voy a hacer, pero en todo el panel hay dos temas que ustedes no tocaron y creo que son muy importantes que le exijan. Por ejemplo, en México está muy agudizado, y no se diga aquí en San Luis Potosí, que los militantes no aportan nada económicamente a sus partidos políticos. Es decir, casi todo lo quieren tomar de los recursos públicos, ¿no? Inclusive yo estoy convencido de que los sueldos de los empleados de los partidos políticos no deben de pagarse con recursos públicos. Esa es una opinión que yo tengo y que he defendido durante mucho tiempo, y aquí hemos hecho debates, y los partidos, los que están a favor de que sí, dan sus argumentos. Yo doy los míos. Yo soy un convencido que los sueldos de los partidos políticos deben ser pagados con aportaciones de sus militantes. Los partidos políticos en San Luis Potosí tienen una mínima, escasa y casi nula aportación de sus militantes. Este tema yo creo que también hay que hacer que aporten más. Dos, yo considero, así lo veo, que hay poca exigencia de la militancia, ya no tanto de los jóvenes, de la militancia es como muy pasiva, como que siempre están esperando a ver qué dicen las cúpulas, a ver qué decisión toman. Y yo creo que el día que las militancias sean más exigentes con las cúpulas, va a cambiar mucho sus partidos. Porque inclusive, es algo también muy importante, y que tampoco se ha tocado en esta mesa, es la rendición de cuentas. Que les digan cómo, en qué se va a gastar el dinero, y luego cómo se está ejerciendo. Eso es importante, que haya transparencia. O sea, el que ustedes simpaticen con un partido político, no quiere decir que ustedes le tienen que dar un cheque en blanco a sus dirigencias. Tienen que decirle, oye, a ver, nosotros tenemos que ser transparentes, nosotros tenemos que rendir cuentas. Si ven que sus partidos no están transparentando el dinero público, alcen la voz, cuestionen. Y no deben de molestarse las cúpulas, porque eso es algo que está obligado a hacer. Entonces yo creo que esa es parte de lo que nos tocó en la mesa, y ustedes como jóvenes pueden ayudar mucho. Finalmente, así de manera muy concreta, ¿cómo ven ustedes el escenario que se está planteando para el 2024, tanto en lo federal como en lo estatal, en este próximo proceso? Ustedes como participantes activos de un partido político, en el caso tuyo, Ana, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves el escenario que se avecina en este 2024? Pues nosotros lo hemos dicho mucho. Bueno, somos aquí, hablando especialmente en el Estado, pues somos un partido que está retomando las fuerzas, ¿no? Y se ha aperturado muchísimo y las puertas, yo creo que como en todos los partidos, ¿no? Siempre están abiertas para la gente que dice, yo me identifico con las ideologías de tal y pues voy para acá, ¿no? Bueno, pero en especial en Movimiento Ciudadano, creo que vamos y estamos muy, muy centrados, que es un proyecto a futuro. Y no solamente lo vemos como un proyecto de cada tres años y pues, párale de contar, ¿no? Sino que es un proyecto en el que estamos trabajando constantemente, nos capacitamos siempre en temas de discapacidad, en temas de comunidad LGBT, en temas de protección animal, donde pues son temas que al final del día nos afectan como sociedad, ¿no? En temas de, pues sí, seguir, de decir los términos correctos de personas con discapacidad, no capacidades diferentes, o sea, en todas estas cosas y seguir nutriendo no solamente a nosotros los militantes, ¿no? Y a los simpatizantes, a toda la sociedad en general y no solamente encasillarnos de, ok, es un partido y te vamos a hablar cada tres años, no. No, sino que ser, pues, ese espacio de capacitación, ese espacio de aprendizaje continuo. Pero si nosotros en el partido lo vemos que es un proyecto a futuro, sí vemos la posibilidad de que a lo mejor sí podamos tener algunas representaciones, pero sí lo vemos que es un proyecto. Más a sembrar, sembrar. Exacto, perfecto. El Partido Verde, que ya estuvo en elecciones presidenciales apoyando al PAN, con FOF, luego después estuvo con Peña Nieto y ahora, pues, están apoyando a la 4T. ¿Cómo ves el próximo proceso electoral? Pues la verdad, volviendo a lo mismo, sin caer en esa confianza que te digo que puede ser nuestro peor enemigo, nos vemos fuertes, la verdad. Te digo, no hemos dejado de trabajar ni un día de la semana y, pues, estamos seguros de que podemos sacar esos resultados desde la Secretaría de Juventud y en especial desde el Partido Verde. Estamos llevando a cabo la Escuela Verde para jóvenes y no tan jóvenes y donde nos estamos preparando para este proceso. Igual con diferentes programas como el que se viene este año, que viene siendo Jóvenes a la Verde, donde, pues, hacemos activismo político también con los jóvenes en las calles. Ahora sí, abarcando todos los sectores, desde los jóvenes profesionistas, los que no son profesionistas, desde los que apenas van a hacer su primer proceso y los que ya llevan varios procesos participando, ¿verdad? La verdad ha sido increíble la apertura que hemos tenido con todas las actividades que hemos realizado. Y, pues, ahorita estamos en un proyecto con la doctora Claudia, que aquí en San Luis Potosí, Claudia es verde, y eso me queda claro. Claudia es verde y sabemos que podemos dar los mejores resultados, aún mejor resultado que en el 2021. ¿Por qué? Porque este equipo no ha descansado, seguimos trabajando y sabemos que podemos dar más. Perfecto. En el caso del PRI y el PAN creo que van a ir juntos, tanto en lo nacional como en lo estatal. ¿Cómo avizoras el próximo proceso electoral? Bueno, pues, yo creo que va a ser muy competitivo, muchísimo más competitivo de lo que a lo mejor el gobierno actual federal y del Estado piensan. Digo, yo justamente hablo mucho con los jóvenes, estamos haciendo ese activismo todos los días, saliendo, platicando, y no sólo con los jóvenes, sino con la gente, con la gente de la sociedad en general. Yo soy una persona que siempre está pensando en política, como yo estoy seguro que los jóvenes que están aquí, y siempre me interesa saber la opinión de la gente. Y muchos, en muchas ocasiones, se quejan mucho del gobierno actual, pero deja de haber esa parte de convencimiento, no había nadie haciendo nada hasta hace poco. Entonces, creo que eso es muy importante, salir y convencer, porque al final ahí están los números, y en las encuestas que sí son reales, realmente nos ponen a un porcentaje no tan imposible, como se hace mención en los periódicos ahí, que tienen acuerdos con el gobierno actual. Digo, la verdad, yo creo que estamos más cerca, vamos a retener muchos municipios, vamos a retener la Cámara, y vamos con todo para la presidencia. Finalmente, ¿cómo ves el próximo proceso electoral? Pues igual comparto la idea de mi compañero Alexis, pues sí se ve muy, muy competitivo, más ahorita, bueno, a nivel local, ahora sí yo lo veo que sea para el bien de la ciudadanía, más que nada, de hecho, pues bueno, desde Acción Nacional, nosotros vamos a estar también presentes en el cierre de pre-campaña, que fue este domingo, en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, ahí vamos a estar presentes, y pues bueno, ahora sí, como desde un principio lo mencionaba, estábamos preparándonos, desde la Secretaría tenemos un Consejo de Abogados Juveniles, desde nivel electoral, desde representante de casillas, hay distintas formas para estar preparados, y más que nada, estar listos para el 2024. Y pues bueno, ahí de nuestra precandidata Xochitl Galvez, pues vamos de la mano, obviamente también de la simpatía de la ciudadanía, de hecho hemos hecho distintos foros en conjunto, de la coalición, a nivel nacional aquí en el Estado, tanto PRI, PAN y PRD, foros juveniles se han realizado, donde pues sí, ahora sí, pues de puertas abiertas, donde los jóvenes pueden opinar, las propuestas que tienen, y nosotros pues como representantes, pues igual vamos y dáselas a nuestra próxima precandidata. Perfecto, pues les agradezco enormemente que esta mañana, nos hayan acompañado aquí en Libertad de Opinión, para que la ciudadanía conozca, qué están haciendo los jóvenes, yo los veo muy motivados, han hablado muy bien de sus partidos, esperemos que todo esto que nos han platicado, pues se lleve en la práctica. Muchas gracias, Ana Sofía Álvarez, del Movimiento Ciudadano, muy amable. Muchas gracias a ti. Jesús Rubio, del Partido Verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Alexis Pérez, de El PRI. Muchas gracias. Y en Mundo Fuentes, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues le agradezco enormemente a usted, que cada miércoles, nos acompaña aquí, donde hablamos siempre, las cosas como son, sin censura. Soy Lupillo González, y nos vemos el próximo miércoles aquí, a las 9 de la mañana. Chau. 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 Chau.